Estás contenta porque hiciste tu primer paseo hoy Y viniste así como re cansada Ay, no se ve nada Alejate Ahí vino Dani Contale al lavabu Contale al lavabu que hicimos el primer paseo Y estás con la lengua afuera porque fuiste caminando Todo por huergo Ahí, a ver, ponete ahí, Boba Que si no, no te ve el lavabu Ahí, ahí está Dio vuelta tipo modelo A ver Fuimos a comprar lanita para tejer Le vamos a hacer un saquito A Yoko y le vamos a hacer uno También a Coquito Contale al lavabu Yoko Yoko ¿Estás contenta Yoko que saliste a pasear? ¿Eh? ¿Saliste a pasear? Bueno, está Lo persigue a Dani Yoko, ¿estás contenta? Yoko ¿Eh? No 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 No